¿Qué es la época de la publicación extranjera? Muchas veces echo de menos aquella época en la que había que esperar incluso varios meses para conseguir revistas, en los que conseguir una publicación extranjera era todo un logro, o el simple hecho de ir al laboratorio a recoger tus carretes de diapositivas, eran momentos mágicos que reconozco que a veces sí que añoro. Pagotchu es el fotógrafo con el que más he trabajado a todo lo largo de mi carrera. Una de las fotos que más heavy tengo de Pagotchu fue en una de las sesiones de Rocaputa, que ha sido una sesión histórica. Es la mejor rola que he cogido en Rocaputa. Pienso que una de las grandezas de la fotografía de surf reside en el hecho de que nosotros, como fotógrafos, tenemos la posibilidad de interactuar con el deportista de una manera que no conozco en ningún otro deporte. El hecho de que se desarrolle en semejante variedad de entornos, climas, etcétera, hacen que la fotografía de surf adquiera una dimensión mucho más completa. Yo a Pagotchu lo conocí cuando empecé a sacar fotos de surf y yo creo que han pasado 10 años. Y en ese tiempo ha sabido estar en el sitio adecuado con la gente adecuada. Yo creo que con la gente que mejor ha surfeado, la gente que más ha sabido arriesgar. Vivo en el País Vasco, justo en la frontera de España con Francia. Es un lugar con una personalidad muy arraigada y donde el mar siempre ha tenido una relevancia muy importante en la cultura local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.